Aquí nuevamente te presento En Cámara, la cápsula informativa con las cinco noticias más destacadas de nuestra entidad. Primera, todo está listo para la atención hospitalaria media en el centro de convenciones. Así lo confirmó nuestro presidente ejecutivo, Julián Galvis, con la adecuación de las instalaciones del centro de convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría de Salud de Boyacá, con quien suscribimos el convenio para que se pudiese brindar la atención hospitalaria a nivel medio en estas instalaciones. La inversión total que fue asumida por nuestra entidad rodea los 190 millones de pesos. Segunda, ya puedes consultar Boyacá en cifras, versión 2018-2019. El lanzamiento de esta publicación anual que hacemos en conjunto con la Cámara de Comercio de Duitama y la Cámara de Comercio de Sogamoso se hizo el viernes 12 y allí se expusieron los ítems más importantes y destacados de este estudio. Sin embargo, si tú quieres consultar mucho más minuciosamente cada uno de estos aspectos, te invito a que ingreses a nuestra página web www.cctunja.org.co en el banner de Estudios Económicos vas a encontrar esta publicación que, como repetimos, es la versión 2018-2019. Tercera, aprovecha el primer día sin IVA que será el viernes 19 de junio. Gracias a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se decretó que este año serán tres días sin IVA. El primero será el viernes 19, por lo que sería bueno que hagas tus compras para la celebración del Día del Padre que recordamos es el domingo 21 de junio. En esta imagen puedes ver cuáles son los artículos que puedes comprar hasta qué valor y pues esos serán los que no van a tener IVA. Así que qué bueno que puedas comprarle a nuestros empresarios y comerciantes boyacenses, ya sea con tarjeta, débito o crédito, que son los medios de pago que en este caso aplican para el Día sin IVA. Cuarta, continuamos con la apertura de nuestras oficinas en municipios. Desde el viernes 12 ya contamos con atención presencial en algunas de las oficinas que tenemos en municipios de nuestra jurisdicción. Esperamos seguir confirmando en la semana del 15 al 19 que ya contamos con atención presencial en todas nuestras 14 sedes para que puedas acercarte con el respectivo cuidado, por supuesto, y atendiendo las medidas implementadas en nuestra entidad de protocolos de bioseguridad, empezando por el uso del tapabocas. Quinta, llegamos al millar de usuarios atendidos por videollamada en nuestro centro virtual de asesoría empresarial. Este número de usuarios han tomado su videollamada para diferentes trámites porque la plataforma lo que permite es que tú te matricules, que tomes un turno para que puedas sacar tu pre-root, también puedes hacer la renovación de tu registro mercantil, radicar un acta, una reforma e incluso recibir asesorías sobre temas de mercadeo, de marketing digital y todo lo que tenga que ver con aspectos empresariales. Agenda la tuya en www.cctunha.org.co y encuentran ahí la imagen de centro virtual de asesoría empresarial. De esta manera concluimos en Cámara. Ya sabes que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, arroba Cámara Tunja, en Facebook, Cámara de Comercio de Tunja y por último en Instagram, Cámara de Comercio de Tunja. Cámara de Comercio de Tunja. La Cámara. La Cámara de Comercio de Tunja.